¡Madre! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala! Tres personas que resultaron heridas la madrugada del sábado al caer varias estructuras de los escenarios del Medusa Festival de Cullera, debido al fuerte viento, continúan hospitalizadas. Este martes se dio de alta a uno de los ingresados. Según la Consejería de Sanidad, la persona que ha sido dada de alta estaba ingresada en el hospital de Sagunto, mientras que en estos momentos permanecen ingresadas tres personas heridas en el festival. En concreto, los hospitales de San Joan d'Alacant, el clínico de Valencia y el de La Ribera, en Alcira. La verdad es que la evacuación fue un éxito, las áreas de emergencia estaban totalmente abiertas y la gente se dirigió hacia las áreas de emergencia. Tanto es así que en menos de 40 minutos evacuar a 50.000 personas. La verdad es que la evacuación fue todo un éxito. Tras producirse el accidente en el que resultó muerto un joven de 22 años, fueron atendidas en diversos hospitales de Valencia y de Alicante un total de 32 personas. Aunque se estima que hubo más heridos, pues muchos se fueron a centros sanitarios en sus vehículos particulares. Tras el siniestro, el presidente de la Generalitat, Chimo Put, ha afirmado que hay que ser escrupulosos y dejar trabajar a los responsables de la investigación para ver si se cumplieron los protocolos como inicialmente parece que ha sido. Está en manos de la justicia y nosotros vamos a dar toda la información necesaria y en ese sentido lo que hemos intentado desde todo momento es ayudar a la familia. Afortunadamente ya quedan solo tres personas ingresadas y se están recuperando satisfactoriamente. Estos fenómenos en estos momentos son fenómenos que están afectando a todo el país, a toda Europa. Nadie puede dudar que estamos ante una situación de cambio climático y hay que tomar decisiones no solo coyunturales sino estructurales.